Si escribes mil palabras te van a dar 45 euros, si escribes dos mil palabras 90 euros y si escribes cinco mil palabras hasta 225 euros y lo mejor de todo sin que tengas que escribir tú absolutamente nada y simplemente haciendo unos pocos clics de verdad que yo tampoco me creía esto cuando lo escuché pero cuando lo vi, vi que es real y vi que hay mucha gente que está ganando dinero con esto hay mucha gente que está ganando dinero simplemente escribiendo textos que realmente no son ellos los que lo escriben así que en este vídeo te muestro cómo puedes ganar dinero por internet de una forma muy sencilla con un pequeño truco en google y que es una de las mejores maneras y más fáciles de poder ganar dinero desde casa qué tienes que hacer y cómo hacerlo lo vamos a ver ahora mismo pero es muy importante que te quedes con la idea de que vas a poder generar ingresos pasivos simplemente utilizando google un pequeño truco de google y una página web totalmente gratuita y además no tienes que invertirte un nada de dinero, no tienes que crear ningún tipo de negocio no tienes que crearte ninguna página web, no tienes que utilizar ningún tipo de marketing de afiliación simplemente necesitas tu teléfono móvil o un ordenador así que para saber más sobre esta estrategia, en qué consiste, cómo funciona, cómo configurarla correctamente de forma gratuita para que puedas y que ahora ganar dinero constantemente es muy importante que sigas el orden el paso a paso, así que vamos allá además en este vídeo te voy a dar dos muy buenas opciones para que puedas ganar dinero con esto si al principio del vídeo has visto que puedes llegar a ganar hasta 225 euros por un texto de 5000 palabras muy atento porque con la segunda opción vas a poder ganar más dinero incluso simplemente pensando un poco y aplicando un sencillo truco muy fácil de hacer si te gusta este tipo de vídeo deja un buen me gusta para que youtube te recomiende vídeos similares suscríbete ya que está y activa la campanita, vamos allá vale pues el primer paso es aquí buscar en el buscador de google, google news haces clic aquí en el primer resultado y aquí en esta página web te sale un listado de noticias relacionadas a nivel mundial y también donde tú vives infinidad de temas sobre el país en el que vives, internacional, economía, ciencia y tecnología, entretenimiento, deporte y muchos temas más y es que google news es un servicio agregador de noticias desarrollado por la empresa de google donde puedes encontrar todas las últimas noticias a nivel mundial, también a nivel local donde tú vives con temas de economía, ciencia y tecnología, entretenimiento, deportes y muchos temas más por ejemplo si hacemos clic aquí en ciencia y tecnología aquí nos salen las últimas noticias que están relacionadas con ciencia y tecnología tanto a nivel internacional como a nivel local ahora el segundo paso cada aproximadamente 2, 3, 4 horas estas noticias se van actualizando con las últimas noticias que van saliendo y se van a ir publicando más y más noticias sobre temas en concreto en este caso es ciencia y tecnología pero también economía aquí puedes ver las últimas noticias sobre economía que se están publicando esta hace 5 horas, esta hace 3 horas, esta hace 8 horas, esta hace 18 minutos entonces tan sencillo como hacer clic en uno de estos artículos por ejemplo aquí en este y con esta información aunque te parezca mentira ya puedes empezar a ganar dinero por internet realmente puedes usar cualquier artículo para empezar a ganar dinero por internet y aquí en este caso vamos a copiar por ejemplo estos dos párrafos de este artículo para mostrarte cómo puedes empezar a ganar dinero una vez que hemos copiado este texto ahora vamos a ir al paso número 3 que es ir a una página que te reescribe los textos y te cambia las palabras automáticamente como puedes ver aquí tú pones esto en Google, reescribir texto y cambiar palabra automáticamente y te salen distintos resultados vamos a hacer clic aquí en el primer resultado se va a encargar de escribir los textos por ti por lo tanto la puedes usar siempre que quieras, sin límite entonces ahora es tan sencillo como copiar el texto aquí de la noticia nos vamos a la plataforma que reescribe el texto pegamos aquí el texto original nos vamos aquí abajo y le damos a reescribir como ves ha reescrito por completo todo el texto original que pegaste aquí como puedes ver aquí está a la izquierda el texto original y aquí a la derecha está el texto reescrito ahora ya simplemente este texto está listo para que puedas empezar a ganar dinero por internet como te voy a explicar ahora y además recuerda que te voy a dar dos opciones para que puedas ganar dinero con esta estrategia y la segunda e incluso mejor que la primera que ya es muy buena de por sí como has visto al inicio del vídeo así que muy atento porque seguimos pasamos al paso número 4 y es que hay dos formas de ganar dinero con estos artículos reescritos el primero te va a poder hacer ganar bastante dinero y el segundo todavía más incluso si lo haces bien atento de hecho hay muchísimas personas que están ganando dinero con esto día tras día, bastante yo tampoco me lo creí hasta que no lo vi la primera opción que tienes es ir a la página textbroker.es en este caso que es una plataforma para crear contenido de forma rápida, sencilla y en cualquier idioma lo mejor es que no necesitan escritores sumamente cualificados no necesitas ser ningún experto como ya has visto además es muy bueno porque es una plataforma que no te cobra ningún tipo de cuota, ningún tipo de cuota mensual, ningún tipo de coste oculto además todo lo puedes procesar a través de su página web de una forma muy muy sencilla además una de las ventajas que tiene es que muchos textos se pueden subir en múltiples idiomas por lo tanto aquí está una de las claves y es que cuando tú tengas ya un texto original transcrito si tú vuelves aquí a la plataforma a la web smodding haces clic aquí arriba más herramientas y fíjate que tienes un traductor multilingüe por lo tanto es tan sencillo como copiar el texto en un idioma y te lo traduce la plataforma automáticamente a otro idioma también recuerda que en esta página tú no vas a tener que escribir realmente absolutamente nada es la plataforma que hemos visto antes la que se encarga de transcribir el texto por ti de forma totalmente gratuita con tres simples clics utilizando un pequeño truco de google para ganar dinero por internet entonces tan sencillo como ir a la web de textbroker.es y darle clic a yo escribo textos es totalmente gratis el registro en esta página web no te cobran absolutamente nada y puedes empezar a ganar dinero con artículos desde hoy aquí te aclara que te sirve tanto si eres principiante como si no no necesitas ningún tipo de experiencia y si te fijas aquí abajo en remuneración y condiciones hacemos clic en más información fíjate que aquí si te desplazas hacia abajo tienes un estimador tiene una calculadora de cuánto puedes llegar a ganar con esta aplicación con esta página web por ejemplo con un artículo de calidad 4 sobre 5 con 1000 palabras 15 euros con 2000 palabras 30 euros con 5000 unos 75 euros con 12.180 euros pero no solo eso sino que además si haces un buen artículo si mira un buen artículo y lo transcribe con 12.000 palabras puedes llegar a ganar hasta 540 euros nada más y nada menos y recuerda que no es un trabajo que tú tengas que hacer simplemente son unos pocos clics esto es lo que realmente te vuela la cabeza y es que literalmente aquí en la web de google news puedes encontrar muchos artículos muchos artículos de mil caracteres de mil palabras para arriba entonces cuanto más largo sea el artículo más dinero vas a poder ganar si tu artículo es más largo y es de gran calidad mayor dinero vas a poder conseguir ganar entonces tan sencillo como en textbroker.es hacer clic en yo escribo texto hacer clic en registrarse gratis como autor aquí te ponen dos opciones y es tan sencillo como registrarse como autor desea escribir texto y ahora es tan sencillo como rellenar esta serie de datos normales personales una serie de datos de acceso correo contraseña y listo y ahora la segunda forma de ganar más dinero incluso es con plataformas tipo Fiverr, Freelancer, Workana, TrueLancer, Guru.com, PeoplePerHour.com, Upwork.com y plataformas similares a estas por ejemplo si vas a Fiverr.com aquí buscas servicios de creador de contenido por ejemplo redacción de artículos aquí lo tienes y aquí ya te salen infinidad de personas que están ofreciendo sus servicios de creación de artículos por ejemplo aquí a partir de 50 euros a partir de 30 a partir de 61 euros de 91 de 127 euros 254 euros y tú además no sólo te puedes limitar a un idioma sino que puedes seleccionar múltiples idiomas porque también la plataforma que hemos visto antes cuenta con traductor y ahora la otra clave es que muchos de estos profesionales seguramente no conozcan el truco la estrategia que te acabo de explicar en este vídeo y por lo tanto ellos tarden más tiempo en elaborar en escribir su propio artículo por lo tanto en la misma cantidad de tiempo ellos pueden hacer un artículo y tú puedes haber hecho 5 o 10 incluso y eso a los clientes les encanta porque a los clientes no les gusta esperar los clientes quieren resultados ya cuanto antes mejor y la clave es que te vayas a otras plataformas las que te he dicho también cuanto más sitios web diferentes utilices mayor cantidad de dinero vas a poder ganar mayor cantidad de clientes vas a poder abarcar por ejemplo aquí en la web de Workana si seleccionas redacción introducción aquí te salen distintas propuestas de servicios de trabajo de personas y va sumando va sumando va sumando y son cositas que te requieren realmente muy poco tiempo con la estrategia que acabas de aprender en este vídeo este método realmente es muy simple es completamente gratis funciona para todo el mundo porque recuerda que puedes traducir por lo tanto es un dinero que puedes empezar a ganar desde hoy mismo de forma muy sencilla y con ese dinero tienes dos opciones o que utilices ese dinero para vivir realmente o para ahorrar gran cantidad de dinero y luego con ese dinero ya lo puedas invertir porque aquí está la clave la clave está en empezar a ganar cada vez más dinero y poner ese dinero a trabajar porque si no no sirve absolutamente de nada y te encuentras la misma rueda una y otra vez te dejo acá abajo el enlace al club de inversión si te interesa aprender a ganar dinero invirtiendo en bolsa de forma profesional de forma seria si te ha gustado el vídeo y quieres que suba más contenido de este tipo deja un buen me gusta para que lo sepas suscríbete si es tu primera vez en el canal mi nombre es Manuel José Calatrava y nos vemos en el siguiente vídeo que vaya genial